Y las socias, todo seguidor del Barça, que ponga 5 euros, de todo el mundo, podremos fichar a quien queramos. Pues te voy a dar una exclusión porque hay una propuesta muy, muy bien hecha desde mi agencia, que ya está entregada al Fútbol Club Barcelona, que es una campaña que se llama Barça Grand Funding, que hace meses que estaba, es una campaña muy bonita, pero lo que dice no es que los socios tienen que dar algo al Barça, los socios y los accionados son el Barça. Por lo tanto, el concepto de la campaña es, no me saco 20 euros para dártelos, sino que yo saco 20 euros y me los pongo en este otro bolsillo porque yo soy el Barça. ¿Veis la diferencia entre hacer caridad, yo te doy algo? No, no, yo me lo doy a mí mismo. 5 euros, los cambios de bolsillo. Ojo, me los pongo aquí y soy mejor ahora. A la parte del Barça. Que hace 30 segundos. Lo has dado a la parte del Barça porque tú eres parte del Barça. Los accionados se salvan a ellos mismos. El Barça es multimillonario. El Barça son 460 millones de seguidores. Solamente en redes 50 millones más que el Real Madrid. Eso nos hace únicos. Eso nos hace multimillonarios. Con un poco de imaginación, el Barça es rico. 460 millones. ¿O ya está? Ya lo sé. Una cosa. Esos 5 euros, en vez de darlos al Barça, si se los dan a caritas, ¿no sería más efectivo? De verdad. Sería mejor. La historia está... Es que el Barça de esos 2000, ¿cuánto decías tú? Toda...